¿Dónde ha quedado el cielo de aquella infancia? Cielo de barriletes que se llevaban, ¿Quién sabe qué ilusiones y qué esperanzas? Hoy los tiempos son otros, sufren la tierra. Por un trompo les cambian armas de guerra. Por un trompo les cambian armas de guerra. Deben jugar los niños sueños tan bellos. En vez que un aparato juegue por ellos, que el mundo pertenece tan solo a ellos. ¿Dónde ha quedado el tiempo de la inocencia? La mezquina del hombre la desintegra. Y los juegos de rondas ya no se encuentran. Caballito de palo, cine en domingo. Chaplin y Luis Sangrini, adentro mío. Dibujaban sonrisas en los domingos. Deben jugar los niños sueños tan bellos. En vez que un aparato juegue por ellos, que el mundo pertenece tan solo a ellos.